Para mí la base que lo he sujetado es que es un modelo científico en el que todo va con los datos. Es decir, hay muy pocas opiniones al respecto, sino que esto lo dice el dato y esto no. Y normalmente siempre se conduce a través de resultados medibles. Y más allá de eso, considero que el grosso es como un juego. Es divertirse, porque no tienes que estar sujeto a lo que te está marcando muchas veces dentro de un equipo de marketing o de producto, que sí que tienes unas prisas detrás o unos deberes que siempre tienes que hacer. Aquí, sin embargo, es deja borrar la imaginación, hazlo, mídelo y ve. Entonces me parece muy, muy divertido y me lo tomo muchas veces como un juego. Y creo que por eso, en Growth, quien está en Growth disfruta tanto por eso, por la sensación de libertad que se tiene. Totalmente.